Comenzar esta lectura es emprender el recorrido por el duro camino de las pérdidas. Al día de hoy, luego de más de dos años de pandemia, todos experimentamos alguna pérdida. Algunos se graduaron y no pudieron convivir con sus amigos y compañeros por última vez. Otros, perdimos familiares o personas cercanas. Otros tantos fueron despedidos de sus empleos. En fin, el asunto es que cada uno nos toca superar alguna pérdida. Como lo dice la frase, para ganar hay que perder. Cuando logramos superar un duelo, algo cambia en nosotros. Crecemos personalmente. En palabras de Jorge Bucay, Somos quienes somos gracias a todo lo perdido y a cómo nos hemos conducido frente a estas pérdidas. La palabra pérdida habla de la imposición que la vida me hace obligándome a conceder mucho más de lo que estaría dispuesto a dar. Debido a que no queremos renunciar a nada nunca, tendemos a intentar eternizar los vínculos, recuerdos y las situaciones generando apego. El apego es estrujar aquello que no queremos dejar ir, lastimándonos por aprisionarlo. Aprender a soltar es liberar y liberarse a uno mismo del tormento ocasionado por aferrarse. También quiere decir madurar. Un error que debemos evitar cuando tenemos una pérdida es sufrir. Hay que dolernos, pero evitar sufrir. Porque el sufrir es hacer crónico el dolor. Es transformar un momento en un estado. Es apegarse al recuerdo de lo que lloro, para no dejar de llorarlo, para no olvidarlo, para no renunciar a eso, para no soltarlo sustituyéndolo por mi sufrimiento. Les voy a compartir a continuación las semejanzas que el autor nos muestra entre el proceso de duelo y la sanación de una herida. Antes que nada, agrego la definición que Jorge Bucay nos brinda sobre lo que es un duelo. Un duelo es la respuesta normal a un estímulo, una herida que llamamos pérdida. Ahora sí, procedo a la paridad antes mencionada. La primera es la de la incredulidad. Donde no hay dolor, la sorpresa y el impacto llevan a un proceso de confusión. Esto tiene un sentido y es el mismo que tiene la herida la situación del impase. Mecanismo de defensa más fugaz cuanto mayor sea la herida. Así que en un principio, la persona va a tener un momento donde va a estar absolutamente paralizada en su emoción, en su percepción, en su vivencia. y lo que va a tener es un momento de negación, de desconfianza, la fantasía de despertar y que todo sea más que un sueño. La segunda etapa se llama regresión. El golpe emocional es tan grande que desemboca en una brusca explosión. No hay palabras concretas. No decimos cosas que tengan sentido. Lo único que hacemos es instalarnos en un estado de continua explosión emocional. Así como al hacerme la herida física no me di cuenta y de pronto fue el dolor el que me avisó, al saber que me dolía empecé a sangrar. Cuando las emociones empiezan a brotar empiezo a sangrar. La tercera etapa se llama furla. Irremediablemente llega un momento de furia, de enojo con cualquiera quien pueda culpar de mi sensación de ser abandonado. La furia tiene como función terminar con el descontrol de la regresión, pero también intenta protegernos por un tiempo más del dolor de la tristeza que nos espera. En la cuarta etapa algo tendrá que parar esta sangre, algo tendrá que actuar como si fuera un coágulo. Este derivado construido de la misma sustancia de la furia que la reemplaza y la frena se llama culpa. Y entonces en esta etapa nos empezamos a sentir culpables. Culparnos es una manera de decretar que yo lo hubiera podido evitar. De paso nos culpamos por todo aquello que no pudimos hacer. la culpa es una versión autodirigida del resentimiento, por eso digo que está configurada de la misma sustancia que la furia, como el coágulo es de la misma sustancia que la sangre. la quinta etapa es la desolación. Gran parte de lo anterior pasó para evitar esto, para retrasar nuestra llegada aquí. En esta etapa nos damos cuenta de que no hay nada que podamos hacer, que el otro está irremediablemente muerto y que esto es irreversible. Este es el momento más duro del camino. Esta etapa es dolorosa, desesperante e inmanejable mientras pasa. Nuestro ser se organiza para el proceso de la cicatrización. De la desolación se empieza a salir identificándonos con algunos aspectos del muerto y a veces hasta idealizando transitoriamente algunas características para poder hacerlas nuestras. No hay nada peor que confundir valorar con idealizar. Una me permite elaborar el duelo, la otra lamentablemente es una manera de no salirse de él. La identificación irremediablemente con el que no está empieza cuando me doy cuenta de cuántas cosas teníamos de parecidos y termina cuando sin darme cuenta empiezo a hacer algunas cosas que nunca hacía como si quisiera terminar de parecerme. Lo que sigue el proceso de identificación es la fecundidad, esto es empezar a hacer algunas acciones dedicadas a esa persona. esta etapa es la de la transformación del duelo solo, doloroso y aislado en una historia que le dé sentido adicional a la propia vida. la etapa la etapa final es la aceptación que equivale a la cicatrización. La aceptación quiere decir dos cosas, la primera es discriminarse de la persona que falleció, separarse, diferenciarse, asumir sin lugar a dudas que esa persona murió. la segunda cosa que quiere decir es interiorizar, esto es darse cuenta de lo que el otro dejó en mí, porque lo que esa persona me dio no se lo llevó con ella, puedo tener dentro de mí lo que esa persona me dejó, esto es una manera de tener a la persona conmigo. Después de la etapa de aceptación quedará una cicatriz que permanecerá por siempre porque se supera mas no se olvida. Un duelo ha sido elaborado cuando la persona es capaz de pensar en el fallecido sin sentir el dolor intenso, cuando aunque sea por un instante experimenta serenidad, gratitud y paz. Sin embargo, aún en ese momento queda todavía una etapa de post-cicatrización. cuando llega el cumpleaños del que se fue o el aniversario o la navidad, en cada uno de estos momentos se revive la historia y la cicatriz se enrojece apenas y hasta vuelve a doler un poquito. se trata de las reacciones de aniversario. Si bien es cierto que cada año las cicatrices hablan en voz más tenue, a veces pasa mucho tiempo hasta que dejan de recordarnos lo perdido. Este libro aborda uno de los temas más dolorosos para cualquier persona, el de las pérdidas, enseñándonos que esta situación no es privativa de la muerte, que se considera pérdida al hecho de dejar de ser joven, el ser diagnosticado con alguna enfermedad crónica o terminal, el no poder lograr o conseguir algo que se anhelaba, un divorcio, la despedida del amigo que se va, en fin, en el transcurso de nuestras vidas afrontamos distintos tipos de pérdidas, unas más grandes o dolorosas que otras, claro está. Un hecho indudable es que la sana elaboración de un duelo nos hará crecer personalmente. Dice Jorge Bucay que gracias a haber perdido unas cosas hemos ganado otras. Aunque este libro no sustituye una consulta psicológica, nos puede resultar de gran ayuda si aún estamos atravesando el camino de las lágrimas sirviéndonos como guía para saber en qué tramo del recorrido nos encontramos o saber si acaso perdimos el norte y vamos en una dirección errónea o en el peor de los casos darnos cuenta de que nos quedamos varados en un punto en el que quizá sea necesaria ayuda profesional. Esta obra está escrita con un lenguaje claro y fácil de digerir no es necesario empaparse previamente del tema pues los tecnicismos son escasos y cuenta con varios recursos que facilitan la asimilación de la información. Para la creación de este video hice una tentativa por resumir lo más sustancial de este libro centrándome en el camino de las lágrimas y en cada una de sus etapas pero debido a ello dejé de lado mucha información valiosa así que si quieres leer esta obra tiene aún mucho contenido que ofrecer en sus páginas encontraremos esquemas decálogos poemas frases y por supuesto algo muy propio de Jorge Bucay cuentos breves que además de servir para ejemplificar nos aportan profundas enseñanzas y nos invitan a reflexionar yo recomiendo totalmente esta obra pues además de servirte como brújula en tu proceso de duelo te será de ayuda si quieres dar un correcto acompañamiento a un ser querido enseñándote qué actitudes debes evitar y cómo acercarte para no herir o molestar a esa persona vale la pena adquirir este libro y compartirlo con alguien que esté atravesando por el difícil camino de las lágrimas en caso de que este vídeo te haya gustado ayúdame a compartirlo deja un comentario dale un buen like y no te olvides suscribirte y activar la campanita para que youtube te notifique sobre los próximos vídeos la meta de este año para el canal es conseguir más de mil suscriptores ¿me apoyas? gracias por ver mi contenido te deseo que tengas lecturas provechosas no te pierdas los próximos vídeos espero que regreses pronto todos los próximos vídeos ¿sí? a los próximos vídeos